Muy buenas noticias para el colegio privado John Kennedy. Es el único que arranca en este ciclo 2016 con formación deportiva. Los felicitamos. Una jornada muy especial para todos los chicos del colegio Kennedy, sus profesores, sus docentes, directivos y por supuesto para la provincia de Corrientes del Ministerio de Educación poder dar inauguración en el ciclo lectivo presente a la primera escuela de jornada extendida en orientación deportiva. Realmente es un orgullo para todos los correntinos. ¿Cuál es el alcance que tiene esta resolución que acaba de entregar? Bueno, justamente extender la jornada escolar orientada al deporte. Es decir, que los niños y los jóvenes que asisten a este colegio puedan tener mayor cantidad de horas de clases, pero todas las que se extienden más allá de lo curricular previsto por el Ministerio de Educación ampliar la oferta hacia el deporte. Para el gobierno de la provincia de Corrientes, el deporte es una de las líneas a trabajar fuertemente. De hecho, lo venimos haciendo así desde hace muchos años, incentivando la actividad deportiva en los clubes, en los barrios, en las distintas comunidades. Hoy, por suerte y gracias al objetivo propuesto por este colegio y el trabajo mancomunado, podemos decir que en una escuela también se amplía la jornada extendida hacia el deporte. Un sueño hecho realidad que usted lo viene acompañando ya desde su gestión en la enseñanza privada. Así es, cuando el señor Fus, representante legal de la escuela, propuso la idea a la Dirección de Enseñanza Privada, que fue el año pasado, bueno, justamente nos tomamos todo de la mano para lograr este objetivo, trabajando con la Dirección de Educación Física y el Ministerio de Educación en su conjunto, para que esto se haga realidad. Hoy, afortunadamente, este sueño se hizo realidad y es para todos los chicos que vienen a esta escuela y los que vendrán y se inscribirán, porque todos sabemos lo que a los correntinos nos gusta el deporte.